El diputado de la Asamblea Nacional de la Alternativa Democrática, Omar Barbosa, aseguró que el instrumento legal permitirá que el actual Parlamento continúe ejerciendo sus funciones hasta recuperar la constitucionalidad del país. Destacó que las elecciones del pasado 6 de diciembre convocadas por el régimen chavista no contaban con el reconocimiento ni garantías necesarias. La pretensión de ejercer la condición de diputado con fundamento en ese acto nulo constituye lo que la Constitución califica como usurpación de funciones. Mientras que, por una parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 192 de la Constitución, el mandato de nosotros como diputados debe concluir el 4 de enero del 2021, la otra realidad es que no hay diputados electos democráticamente que puedan asumir con legitimidad sus cargos el próximo 5 de enero del 2021. El primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, reiteró que el gobierno chavista ha realizado múltiples acciones que ha propiciado la crisis social, política y económica de Venezuela. La sociedad venezolana ha tenido que enfrentar las crecientes acciones de esta dictadura criminal para hegemonizarse sin y contra el pueblo. Seguimos dando la pelea para rescatar la soberanía popular y de esta manera lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. El Poder Legislativo también aprobó en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Riesgo Hospital. Esta modificación que estamos planteando tiene como intención prorrogar el laxo de aplicación de esta ley con la intención de seguir en el año 2021 ejecutando las partidas presupuestarias que están previstas en ella con la intención de seguir atendiendo la crisis humanitaria, social y política más compleja que ha tenido Venezuela en toda su historia contemporánea y seguir ejecutando estos recursos en virtud de que por razones de tiempo no se ha podido ejecutar la totalidad de estos recursos. Por su parte, la diputada Delsa Solórzano detalló que presentaron y fue aprobado un informe donde han recopilado todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos que ha cometido en los últimos años el régimen de Nicolás Maduro para ser consignado ante la Corte Penal Internacional. El catálogo, pues, de crímenes de lesa humanidad que se comete hoy en nuestro país es tristemente cada vez más largo. Pero además a esto nosotros tenemos que agregar que lamentablemente en nuestro país no hay forma real de hacer justicia. Los órganos de administración de justicia están absolutamente secuestrados por el poder usurpado que encabeza el señor Nicolás Maduro. Obviamente también está absolutamente impedida o limitada desde todo punto de vista la posibilidad de que se puedan enjuiciar en nuestro país los crímenes de lesa humanidad. Solórzano agregó que espera que el organismo tome en cuenta todas las denuncias que han mostrado la realidad que se vive en el país en materia de derechos humanos.